Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello Y sobre todo, tengo que contestar al WhatsApp Aún tengo que estar aquí, aún tengo que estar allá Y aún tengo que hacer muchas cosas más Y todavía tengo que arreglarme Aún tengo que hacer lo otro y todo lo demás Tengo que ver a mi amigo, tengo que quedar No tengo que hacer esto No tengo que hacer aquello No tengo que hacer lo otro ni todo lo demás En Navidad Solo tengo que hacer una cosa Estar contigo Estar No tengo que hacer lo otro No tengo que hacer lo otro Gracias.